Hemos hablado aquí de distintos tipos, aquí en el programa, de distintos tipos de acoso. El presencial, por ejemplo, que se conoce como bullying, es terrible para muchos niños o adolescentes cuando lo sufren en el colegio. Pero uno dice, bueno, al menos con respecto a lo que pasa hoy, después de todo este avance de la tecnología, tenían como descanso sábado y domingo los niños fin de semana. Pero hoy, con las redes sociales, lo que se conoce como ciberacoso, no tiene escapatoria, ni horas del día, ni días de la semana. Y hay muchos niños y adolescentes, y también adultos, que se ven enfrentados a esta difícil situación de ser acosados por redes sociales. Es un tema que produce un enorme daño. Y si vamos a las estadísticas, por ejemplo, de la Fundación Katy Sammer, se menciona que un 51% de los adolescentes sufren este tipo de ciberacoso, y un 63% de ellos además sabe quién está detrás, quién es él o la acosadora. Entonces, es un tema complejo, y si vamos ahora a hablar específicamente de los adolescentes, que puede tener un desenlace bien tremendo para los jóvenes. Incluso fatales. Incluso fatales.